¡Buenos días México! ¡Buenos días Bruselas! ¡Aeropuerto! Estamos ya a punto de tomar el vuelo hacia México, hacia Cancún, después de haber dormido tres días. Fue una temporada increíble de viaje, fueron seis meses, pero ya estamos casi cerca. Así que chicos, vamos este día a tomar el vuelo. Son las 7. Son las 7.30 y nuestro vuelo es a las 10, así que estamos en un tiempo increíble. ¡Vamos chicos! ¡Vengan conmigo! ¡Buenos días Bruselas! ¡Aeropuerto! La Terminal. Y chicos, no sé si vieron la película de Tom Hanks, la película de La Terminal. En la parte de arriba tenemos el panel Ese panel cambia de nombres cada vez que pasa el tiempo Así que si tenemos la suerte de filmar como cambia Es algo divertido y lo vamos a ver pronto Y vamos a ver el cambio de la terminal No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.